Pozoamargo es un lugareño de Pozoamargo él es nativo de Pozoamargo y él y lo conocí ahí y entonces a la hora de estar escribiendo toda esta historia que la estaba escribiendo yo ahí mientras lo veía él como protagonista todo el tiempo y entonces después pasó mucho tiempo, pasaron como 10 años hasta que le repropuse si quería salir en la película me dijo que sí y entonces a raíz de esto ya empecé a acomodar a los demás personajes, la mayoría de las personas que salen son los mismos habitantes Pozoamargo es una historia que gira en torno a un hombre que descubre que tiene una enfermedad venérea el drama se acrecenta cuando su esposa le hace saber que está embarazada y ante la culpa que lo consume decide huir sin embargo la vida le dará la oportunidad de redimirse vivíamos en un pueblo donde todos los niños murieron por eso nos fuimos todos de allí es una propuesta arriesgada en la forma y en el fondo, yo creo que en el fondo es arriesgada porque es un tema que es como complicado que se trate es complicado que la gente se sienta a la hora de sentirte identificado no se que tanto quieres verte identificado en algo así, es como en esta idea y en la forma porque también hay como ciertos riesgos que tomé a la hora de como contar narrativamente como contar la historia hay ovejas pero las oigo Pozo Amargo es el tercer largometraje de Enrique Rivero un retrato intimista sobre las sombras la incertidumbre y el deseo pero también sobre el perdón y el amor todos tenemos una sombra Noticias 22 Julio López Noticias 23 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 Noticias 23